Estamos en la primera quedada Tesla en Intu, Puerto Venecia, Zaragoza. Aquí están los coches, cargando algunos, hemos llegado al límite. Aquí tenemos más. Bueno, no es el mío, es el de Tesla. El mío es el de X, pero yo no pude venir con el mío, que me gustaba igual a la luna.